que hay banda de youtube como está manda aquí grabándoles otro vídeo más de era minecraft y vamos a continuar van a exactamente donde lo dejamos el capítulo anterior pero no sin antes borrar este mundo que el cual les explique cómo vamos a ocupar los mods y bueno banda vamos a entrar al mundo como ven ya estamos dentro de era minecraft que acabamos de poner las primeras piedras manda de la casa y bueno a lo mejor eso no van a ser y qué vamos a hacer en este capítulo banda vamos a tratar de recoger algunos materiales para poder usar nuestro teletransportador que habíamos dicho y vamos a también tratar de bajar a agarrar materiales para nuestra construcción de la casa y bueno banda déjenme dejar está en la pala me la llevo me puede servir dejamos todo esto el pico traigo uno de iron qué bueno y bueno este aquí hay otra pala necesito comida tengo una zanahoria entonces vamos en busca de comida necesito una espada aquí tengo una espada perfecto y como voy a ir a minar entonces me llevo la madera que nunca está de más y bueno banda vamos a la mina o a buscar una mina para recoger los materiales posibles para necesitar para lo que sería la casa banda entonces vamos a bajar por aquí por nuestra cascada qué buena bajada qué buena bajada banda entonces para dónde podríamos ir en este bueno déjenme matar por aquí vi un puerquito debió el puerquito puerquito por acá por acá hay un puerquito entonces déjenme matarlo banda porque necesito comida bueno vamos a matar este puerquito dónde estás puerquito me dio un chuletón nada más miren aquí banda aquí hay algo vamos a ver si es cueva esto y al parecer no banda y al parecer no es cueva y no no es cueva este de hecho yo no explorado nada van no explorado exactamente nada así como lo dejamos en el capítulo anterior así lo volvemos a poner banda entonces allá está nuestra casa déjenme ver que no me quiero perder banda no me quiero perder tan fácil vamos a poner un marcador aquí no traigo tierra pero ahorita la conseguimos una dos por si se nos hace este noche este tener por lo menos el marcador ubicarnos con la luz que estaría aquí y bueno banda vamos a poner esto 1 2 3 nuestro resto 4 o 5 moriremos banda si me aviento creen que moriré pues ahorita vemos vamos déjenme hacer unas pequeñas antorchas verde ahí para que se alcance a ver de aquel lado por si venimos de por allá y verde banda si me bajaron corazones y eso que está en el agua pero bueno ahorita necesito comer esta chuleta y sacrificar un pequeño puerco y una vaca y lo bueno la vaca no me dio nada no más bien el puerco no me dio nada y la vaca si me dio un chuletón por lo menos banda entonces vamos a buscar dónde hacer por allá banda como ven si empezamos de acá yo creo si banda yo creo aquí sino que sería lo más fácil de ir a la casa cerca de la casa nada más que yo quiero buscar alguna cueva que sea más fácil de agarrar todos los materiales y poder adentrarnos poquito dentro de la tierra para agarrar todos esos materiales y bueno banda parecer aquí no veo nada no encuentro ninguna cueva aquí sería nuestra aquí podríamos hacer una subida para llegar a casa y como ven ahí hay carbón entonces vamos a hacer ahí banda vamos a ir ahí y vamos a ver si podemos salir del otro lado y bueno aquí está aquí está vamos a empezar a picar banda agarrar materiales por lo menos ese poco carbón y vamos a empezar a agarrar todo esto de la piedra banda que a lo mejor la piedra la cocinaríamos para hacer nuestra casa que serviría yo creo mejor banda no sé ustedes díganme en los comentarios si si está bien la piedra cocinada y después de cocinada usar la cortadora y emplear la piedra la que es como si fuera tabicones que se ve muy bien esa entonces necesitaríamos todo esto banda todo este carbón lo ocuparíamos sí o sí para estar cocinando toda esa piedra que vamos a estar agarrando el día de hoy para hacer nuestra casa y necesitamos iron también y oro para hacer nuestros teletransportadores la cual siento que lo voy a hacer aquí en la parte de arriba exactamente aquí donde estamos minando lo hacemos en esta parte de arriba banda que ahí estaría bien y todo también depende de las coordenadas que nos deje chance de hacer eso banda como ven el mod no sirve para los comandos que son menos 13, menos 15, menos 200 ponerle menos no sirve banda entonces voy a agarrar toda esta piedra que si nos viene bien para hacer nuestra casa banda entonces vamos a agarrar toda la piedra que podamos para poder subir y acomodarla y lo que sería nuestra casa pero no sin antes a lo mejor déjenme como aquí va a ser nuestro trabajo vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a ponerla yo creo mientras aquí banda aquí la vamos a poner la mesa de crafteo y vamos a poner dos hornos uno de este lado y otro de este lado que les parece a mi bien entonces ponemos dos hornos los hacemos ponemos este por aquí este por acá aquí ponemos el carbón todo el carbón y aquí voy a poner mientras el chuletón mientras se cocina el chuletón ahorita para poner la piedra banda para que se empiece a cocinar la piedra como ven va a ser un poco de trabajo pero va a quedar bien la casa con ese tipo de piedra banda estoy seguro que si igual luego la podríamos recubrir de afuera con madera naranja que también está muy muy bonita me gusta mucho la madera naranja y también necesitaríamos encontrar ese bioma usar el teletransportador para ese bioma y miren aquí hay más carbón y así poder recoger los materiales mucho más fácil banda entonces vamos a quitar todo esto todo este carbón que nos viene muy bien banda agarro el carbón que ahorita el carbón que sea nos sirve banda nos sirve todo el carbón que encontremos se empieza a empezar a ver un poco oscuro déjenme poner una antorcha para que alcancen a ver ustedes bien entonces vamos a seguir picando todo esto entonces vamos a ver si podemos salir al otro lado banda también esto nos podría servir luego para algo y bueno vamos a poner aquí todo el carbón aquí 12 de piedra que ya tenemos y de este lado vamos a quitar el chuletón y vamos a poner toda la demás piedra que acá puse 64 y si bueno ahí mientras se va cocinando banda se va cocinando esto entonces vamos a seguir con todo esto agarrar un poco de más piedra para que ustedes vean que todo lo sacamos de aquí banda todo lo sacamos con nuestro sudor de la frente y no ocupamos ningún mod ninguna aplicación para hacer nuestro trabajo que estamos haciendo todo lo vamos a sacar aquí todo va a ser dentro de cámara todo dentro de cámara para que ustedes vean todo lo que vamos a hacer banda todo lo que vamos a tener en la serie va a ser con nuestro sudor de la frente banda y espero salgan ya más cosas espero salgan más mods se los vamos a traer al canal vamos a traer muchas cosas al canal para que estén al pendiente del canal banda mientras les cuento todo eso pues no tengo nada más que contarles porque estoy picando piedra banda y sé que esto es algo aburrido para que ustedes estén viendo como picamos piedra y bueno ahorita ya vamos a subir a empezar lo que sería nuestra pequeña casa y miren todo esto y ya hemos ya hemos salido banda como ven ya hemos salido déjenme quitar esto miren que bonito se ve la luna banda como la ven ustedes yo la veo preciosa y bueno déjenme poner a cocinar más todo esto vamos a ver que donde es donde había puesto menos aquí agarramos esto colocamos más de estos aunque no los coloque todos bueno todos estos y de acá de este lado quitamos estos y colocamos todos estos muy bien entonces acá también nos cabe otro ya no caben más banda ya no caben más entonces vamos a ver si podemos subir por aquí acá veo carbón banda aquí veo más carbón todo este carbón nos sirve todo este carbón nos sirve mucho entonces vamos a quitar todo esto y hacer otra salida para enfrente banda nos vamos a quitar esto esto y esto y esto y verde se me acabó el pico banda se me ha terminado el pico entonces es hora de subir hacer otro pico buscar más iron como ven y quitamos esto y quitamos esto traemos tierra para subir nada más siete y bueno déjenme ver por dónde sería lo mejor la verde por dónde sería la mejor utilidad para poder subir más rápido a la casa y por dónde banda por dónde podríamos subir bueno yo creo es más fácil mejor ir por la donde está la cascada la zona de la cascada entonces vamos a ver si quitando esta tierra atravesamos pero no banda ya encontramos piedra aquí entonces aquí voy a hacer un camino siento que es necesario hacer un camino banda para atravesar lo que sería ahí y estar cerca de lo que es este la casa y miren aquí creo hay una cueva y no no hay cueva banda no hay cueva vamos a llevarnos esto de una vez nos lo llevamos de una vez banda entonces vamos a subir a la casa como ven por dónde subimos la verdad no sé y ay verde necesitaría dar vuelta a todo dar vuelta a todo esto banda entonces vamos a ver si por aquí por acá por acá por acá por acá por acá por acá verde no quiero matarme todavía siento que por aquí vamos bien banda quitamos esto quitamos esto también y se nos ha acabado la pala vaya suerte que tenemos el día de hoy banda apenas vamos a subir y ya nos falta que lleguemos a la casa y nos maten sería chido que nos mataran allá arriba pero no no vamos a morir no nos vamos a dejar banda voy a poner la espada antes de porque no vaya a ser que me vaya a salir una araña y nos mate entonces como ven hemos llegado aquí banda vamos a dormir porque no me confío de nada vamos a dormir vamos a ver si tenemos este todo lo necesario para hacer otro pico no sé si tenga iron si miren tengo dos vamos a ocupar tres de iron y vamos a agarrar otra pala miren aquí tengo una pala perfecto vamos a hacernos otro pico banda necesito un cortador de piedra también déjenme aquí está muy bien vamos a ponerlo aquí y vamos a esta es la que les digo banda perfecto tenemos un poquito de piedras para ponerlas en casa 28 piedras vamos a quitar todo esto va a quedar muy muy bien todo esto banda va a quedar muy muy bien todavía no sé ni cómo voy a hacer la casa pero vamos a intentarle vamos a poner el primer bloque como ya lo teníamos 1, 2 1, 2 1 y 1 vamos a hacer 5 hacia acá banda 1, 2, 3, 4 y aquí 5 5 para acá aquí sería una puerta entonces vamos a poner otro por ahí otro por acá 2, 3, 4, 5 ya me pasé 1 perfecto entonces bajamos por más piedra yo creo banda nos la acabamos primero 5 pues dejamos otros 2 que podríamos hacer por acá bueno 1, 2, 3 4, 5 5, 5 y 5 banda como ven se ve bien eso no sé cómo lo voy a hacer todavía pero bueno más o menos va a ir quedando más o menos va a ir quedando esto vamos a poner uno por aquí y otro por acá vamos a bajar banda vamos a seguir bajando a recoger toda la piedra espero ya esté cocinada toda la piedra vamos a ver si podemos pero yo creo lo mejor sería bajar por donde venimos banda porque así podríamos hacer nuestra pasada de un lugar a otro como ven traigo un chuletón cocinado y verde si me bajo por aquí me voy a matar banda me voy a matar por aquí vamos a ver por acá que hay tampoco subimos acá que ya subía lo mero alto y verde banda entonces ahí voy a hacer una tipo entrada de lado a lado banda como ven sería casi en medio de los puentes pero tengo que dar vuelta banda ahorita tengo que dar vuelta sí o sí entonces tengo que bajar por acá por acá tengo que bajar que es algo difícil pero no imposible banda no imposible entonces vamos a ver necesito ahora subir si no voy a reaparecer realmente lejos entonces vamos a pasar por acá por acá por acá por acá y por acá perfecto banda ya llegamos aquí a donde quería vamos a ver si yo siento que ahí exactamente saldríamos a la cascada banda entonces vamos a intentar salir a la cascada recogiendo todo este material pero no nos sirve este o a lo mejor luego nos puede servir para algo y ahorita checamos ahorita checamos vamos a ver si encontramos también algo por aquí y bueno vamos a quitar todo esto que el carbón ya saben que ahorita va a ser útil para cocinar toda esta piedra entonces vamos a agarrar todo este carbón todo este carbón aquí más carbón perfecto todo esto todo esto todo esto miren acá de este lado hay más carbón banda que bien encontramos carbón para cocinar por lo menos otras 64 piedras mientras cruzamos este puente banda entonces vamos a salirnos por aquí y vamos a poner exactamente un cofre aquí un cofre un horno más bien perdón un horno entonces déjenme acá dejé el carbón banda ando dejando el carbón entonces vamos a salir agarramos esto vamos a salir a hacer acá donde está la mesa de crafteo vamos a hacer el horno banda en donde estaba la verdad ya me perdí bueno por aquí está banda donde 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 está donde está donde está o allá arriba ya lo veo subimos subimos entonces aquí está banda aquí está vamos a hacer un horno y aquí recogemos esto y recogemos esto banda perfecto entonces es hora de bajar otra vez para no perderlo vamos a ponerle una antorcha banda ahí cibres que nos alusa cibres que nos alusa todo eso entonces vamos a poner donde dijimos aquí aquí vamos a poner otro horno con todo este carbón y con toda esta piedra banda mientras se está cocinando todo esto mientras nosotros tratamos de atravesar esto que sería un puente para poder agarrar todos los materiales aquí toda esta piedra la vamos a agarrar de aquí banda allá veo más carbón que allá ya salió tierra banda entonces vamos a quitar todo lo que sea se trate de piedra entonces vamos a quitar esto y ahora sí vamos a quitar todo esto todo esto lo quitamos para poder atravesar ya tenemos este por ahí unos pedernales perfecto banda miren exactamente donde pensé es exactamente donde pensé entonces vamos a agarrar este carbón también de aquí y esto ya luego lo recubrimos bien banda ya lo podemos recubrir bien entonces vamos a quitar todo esto vamos a agarrar esto y verde me estoy equivocando en no poner el pico aquí entonces vamos a seguir todo esto vamos a quitar esto 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 y esto que todo esto nos sirve mucho pues vamos a quitar todo esto banda donde veo más carbón allá hay más carbón perfecto más carbón un poco de más carbón si sigo aquí a lo mejor salgo pero no creo banda entonces déjenme agarrar un poco de piedra aquí a ver si hay algo y no banda no hay nada por aquí bueno banda vámonos vámonos de aquí vamos a agarrar la piedra que tenemos agarramos esta metemos todo esto 57 muy bien y vamos a agarrarla de acá banda vamos a hacer otra tipo subida de los dos lados entonces vamos a hacer otra subida por aquí por acá por acá y por acá por ahí escucho alguien nadando quien está nadando vamos a agarrar esta piedra y vamos a agarrar esta otra piedra y vamos a subir a casa banda verde me faltó poner otro por aquí quitamos esta antorcha ponemos este 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 y este perfecto para que se vea un poco más simétrico esto banda miren más o menos quedó bien vamos a poner una antorcha ahí y vamos a subir a casa banda para ahí ponemos una antorchita para que se hace de noche y ponemos una que podría ser pues adentro banda pues adentro la ponemos vamos a casa a poner estas piedras arriba y por qué no me subo los hornos porque necesito estarlos cocinando ahí banda necesito estar cocinando eso ahí entonces vamos a meternos al agua necesito estar cocinando todo eso ahí para estar metiendo más piedra y estarla sacando y ahí hay mucha piedra alrededor entonces como ven aquí más o menos quedaría así que se ve bien vamos a convertir verde que hice hice el que no era ponemos todo esto y entonces fue todo no sé me emocioné en estarle apretando ahí pero miren conseguimos dos casi dos stack de 64 banda que bien que bien y bueno se empieza a hacer un poco de noche otra vez vamos a poner este aquí otro otro por acá otro por acá y otro por acá así perfecto y a lo mejor vamos a ver acá ponemos otro aquí uno acá otro acá verde ya me pasé pero bueno vamos a ver ponemos otro por acá vamos a ver de frente como se vería banda bueno déjenme dormir banda déjenme dormir antes de que otra cosa suceda si no nos van a matar banda muy bien ya se hizo de día déjenme voy para acá ese árbol todavía no crece banda aquí como ven se ve bien banda se ve bien pero vamos a checar esto vamos a tener dos entradas una entrada dos entradas y vamos a ver vamos a poner un bloque aquí banda esto lo dejamos de vitral por lo menos unos dos bloques entonces sería uno dos bloques entonces serían tres y verde ahora sí entonces sería déjenme ver si lo puedo poner aquí banda y no no lo voy a poder poner entonces déjenme quitar este que me equivoqué y vamos a poner este aquí y este acá y vamos a empezar ahora sí a ver vamos a ver vamos a ver porque también no quiero que esté tan alto así así muy bien otro por acá otro acá otro ahí perfecto ahí se empieza a ver banda este va a ser nuestro inicio de la casa la vamos a hacer de dos pisos sí y bueno ahí está banda ahí está déjenme ver de frente que le podemos cambiar entonces aquí también vamos a quitar esto esto y esto muy bien muy bien muy bien entonces no sé si abarcarnos otra piedra uno aquí verde la verdad no tengo idea cómo la estoy haciendo pero va a quedar bien banda de que va a quedar bien va a quedar bien entonces vamos a poner uno dos y vamos a subir uno dos tres y cuatro y cinco muy bien vencamos a la cama no nos hacemos tanto daño porque es de lana a ver banda vamos a checar allá de aquel lado cómo se ve cómo se ve miren aquel es más chico vamos a empezar a contarlo para hacerla simétrica de una vez banda porque si no luego vamos a pasar que no es simétrica uno dos tres cuatro de la ventana uno a la puerta uno a la puerta cuatro de la ventana uno dos tres cuatro uno a la puerta uno a la puerta uno dos tres cuatro cuatro entonces aquí está mal quitamos este ponemos este aquí este acá este acá este acá y este acá y quitamos este y este muy bien parece simétrico si lo vemos de la parte de atrás si parece simétrico lo vamos a ver creo si parece simétrico banda si parece simétrico vamos a checarlo bien bien banda parece que si se ve bien entonces vamos a entrar de aquí nosotros entramos aquí uno dos y tres y aquí vamos a hacer un pasillo hasta aquí perfecto aquí subimos va a ser muro esto muy bien este va a ser muro uno dos tres cuatro cinco verde me caigo me caigo me caigo me caigo mientos este es muro este es pasillo esta sería aquí cuarto miren 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 que verde ponemos este aquí este acá este por acá este por acá este por acá ahorita quitamos ese árbol que nos estorba ponemos esto y esto y esto perfecto entonces aquí sería un pasillo vamos a taparlos de una vez vamos a taparlo esto aquí esto acá esto por acá por acá y mientos perfecto ponemos esto 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 y esto aquí acá 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 y acá muy bien este es un pasillo banda este va a ser un pasillo aquí vamos a poner unos cuadros y a lo mejor aquí podríamos poner de aquí uno dos tres cuatro cinco y seis un cuarto banda quedaría aquí un cuarto entonces vamos a checar por acá uno pero ya me estoy abarcando uno a la puerta y vamos a ver acá me estoy abarcando también uno a la puerta perfecto si creo si queda simétrico esto entonces vamos a poner seis ya me pasé por uno quitamos perfecto entonces aquí va a ser un cuartito donde vamos a dormir o a lo mejor de aquí podríamos hacer las escaleras al segundo piso podría ser también podría ser verde bueno quitamos esto y esto y ahorita esto también déjenme bajar banda voy a bajar por más piedra de esta entonces si vamos a entrar ese va a ser cuarto muy bien aquí van a ir vidrios también veo bien entonces aquí entramos perfecto aquí va a haber un muro y si entramos de este lado ahí va a haber un muro muy bien entonces vamos a entrar para acá y aquí sería la primera habitación entonces sería uno dos tres cuatro cinco aquí una habitación grande y aquí va a ser una puerta banda y si miren aquí traigo más piedra banda aquí traigo más piedra entonces no podemos bajar todavía déjenme quitar este árbol el cual ya no nos sirve por ahorita entonces vamos a quitar todo esto y la casa va a tardar un ratito en hacer la banda porque pues como ven todos lo estamos haciendo y cocinando que está muy bien todo eso porque todos lo estamos sacando con nuestro sudor de la frente como les había dicho banda entonces vamos a poner uno 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 y uno y bien entonces banda a ver aquí queda simétrico aquí aquí y acá perfecto aquí acá acá y acá perfecto queda bien donde está aquí está el arbolito vamos a plantarlo de una vez banda plantamos este arbolito en donde pues lo ponemos donde lo ponemos donde lo ponemos donde lo ponemos por aquí hay verde me ando acercando un poco allá vamos a dejar la madera que tenemos esta madera la dejamos esto también la dejamos todo esto nos va a servir el pedernal también el horno el carbón perdón lo podemos ocupar allá abajo banda entonces vamos a hacer aquí esto banda vamos a subir uno dos tres cuatro muy bien y ahora no quiero hacerme daño uno dos tres y cuatro perfecto y ahora aquí banda aquí sería uno dos y tres que bien que bien aquí vamos a hacer un techo de lositas o de madera mi pregunta vamos a hacerlo de madera banda vamos a extendernos un poquito en este video vamos a ver si podemos bajar sin hacernos daño perfecto que bien bajé banda que bien bajé sin hacerme daño y vamos a dormir y mañana será otro día el cual vamos a poner ese techito el día de hoy de una vez entonces vamos a agarrar tablas de cuáles tablas banda cuáles tablas ocuparé madera blanca no vamos a poner esta banda esta madera me gusta más entonces vamos a poner esta y dejamos la otra muy bien a ver de aquí no es aquí si es vamos a agarrar esto hacernos unas maderitas y muy bien vamos a poder subir como subimos la verdad no sé vamos a agarrar por aquí mismo uno dos y tres y ver necesito dos más dos más dos más dos más pues bueno voy a poner piedra y ahorita la quitamos ah no es grava es grava es grava perfecto vamos a poner esta aquí vamos a poner esta madera de una vez banda de una vez vamos a poner esta madera ponemos uno y uno banda entonces vamos a poner esta esto aquí muy bien esto por acá esto por acá perfecto otro por aquí otro por acá vamos bien vamos bien hasta ahorita vamos bien y ahorita vamos a ver de frente como empieza a quedar nuestra casita quitamos esto banda no traigo hacha recuerden hacerme una hacha en el siguiente capítulo hacemos esto 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 y como ven aquí sería uno dos y tres y este lo quitamos se caen los dos creo no estoy seguro pero creo sí sí entonces ponemos este y agarramos este banda entonces vamos a poner aquí mero en medio es uno dos y tres aquí aquí ponemos una antorcha que no puedo entonces vamos a ponerle otro vamos a ponerle tres y ponemos ahora sí una antorcha banda como ven ahí empieza a quedar un poquito más la casa en forma y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy banda espero les haya gustado recuerden dar like con su like me apoyan mucho a seguir continuando con esta serie como ven se empieza a ver bonita banda se empieza a ver un poquito mejor que sería nuestra casa miren y ya no puedo recorrerme un poquito más entonces vamos a aquí mero con esta pequeña vista bonita vamos a dejar el capítulo de hoy recuerden esto es era minecraft y capítulo creo es el número 6 y bueno banda espero les haya gustado este video recuerden compartirlo con todos amigos para que estén al pendiente de este canal y nos vemos en el siguiente gameplay vámonos vámonos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.